¿Y esto cómo se llama? ¿De qué está hecho? Bueno amigos, viendo con la porquería que hemos comido desde toda la vida, debido al éxito de los cocoliches, he conseguido este de acá, esto de acá, alguien me puede decir, ¿qué es esto por favor? Miren, miren, este de acá, ¿qué es? Tiene unas rayas de color anaranjado y otras amarillas, no sé qué es, pero igual, son crocantes, parece que todas las comidas insanas vienen crocantes, pero miren, pero miren, pero miren esto. Son crocantes, unos dicen cuerito de chancho, otros le dicen, no sé, costrita de árbol, no sé, pero miren, a ver, por favor, y si alguien tiene el video de cómo los hacen, igual que el otro, el de los cocoliches, por favor, mándenmelo al toque. ¿Cómo se llama esto? Por favor, díganme cómo se llaman estos, este, estos chicharrones, también le dicen, ahí está, chicharrón, también le dicen, ahí está, miren cómo son. De colores, a ver, díganme, por favor, díganme, por favor, amigos, díganmelo ya, mientras, yo me voy a empujar un parcito nomás, porque, las cosas son ricas, ese es el problema, son ricas. Ahí estamos, a ver, díganme.